¿Cómo anda la gurizada? ¿Cómo les va? Putines Yo estoy acá como siempre haciendo videos como este Así reaccionando a esta canción de Ghost Fantasma Con Clave y con Dio Con Dio, no sé qué es eso Bueno, esta me la recomendó Zoe Velázquez Así que un saludo ahí para los gurises, para la pibita Y nada, vamos a escuchar esto, a ver cómo está 3 minutos 33 segundos, la de Cristo Overdrive al manco Que bueno el órgano ese, el Rhodes Lucifer Bien hard las violas Ahí aparece de vuelta el órgano Unos coros medio eclesiásticos, ¿no? Y la batería está re monótona Ese riff también está monótono pero está hardcore, ¿no? Buena armonía ahí en las voces de vez en cuando va armonizando y suena muy bien Puso bien metalero ahí Digo, ahí tiene la nota principal Digo, el acorde es un re menor de base Y va siendo, va alternando entre un re y un re sostenido, ¿no? La famosa segunda menor que se usa muchas veces en canciones de ese estilo Moniakú, ¿no? Y va a la ata PAO Y la batería, ¿no? El acorde de la etapa Y va a la temporada Y va a la ata Un saludo Y va a la ata 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 Muy oscuro, muy oscuro todo Andás a ver que están diciendo esas voces Pero suena eclesiástico Y me parece que está medio satánico En realidad, ¿no? Y termina con un fade out Una monotonía total, ¿no? Muy bien logrado Bueno, che, estuvo buena la canción Me gustó, me quedé mirando Me quedé mirando acá que decía 2010, no sé cuánto Pero acá dice lanzado en 2013 Mientras más la mamá Acá está la, acá un pelotudo puso la letra No, lo reputeaba Acá uno puso la letra Lucifer, we are here for your praise, evil one ¿Qué mierda? Acá esto es lo que dicen las voces eclesiásticas Si amo con Clavi Si amo con el nostro, este es italiano Demi God Our task behind mask chosen son Está muy satánico Aparte la letra es cortita Mirá, después se repite todos estos coros Que suenan a lo último Si, es una letra muy satánica Para mí que soy, Velázquez anda en algo raro Anda a saber que Para mí que ¿Cómo que se dice? Sacrifica gallinas y esas cosas Y pone esta música de fondo Está rara la cosa Bueno, nada Buena, buena la canción Buena No sé por qué Algunas bandas hacen Temas medio satánicos No creo que sean satánicas las personas Digo Debe tener un motivo El hecho de hacer letras Así, ¿no? De hacer canciones así A veces incluso muchas bandas Lo hacen para burlarse de la religión Directamente De la creencia en Dios No sé si este es el caso Pero Bueno, más allá de eso Vamos arriba Vamos arriba con Con el rock and roll Y nada Suscribite Putin Suscribite Y Como siempre digo Escuchá a la nica y la bruna Y Y nada Escuchá a la nica y la bruna Y Y escuchá también a la A la nica y la bruna Que te va a gustar